Hola gente de Youtube, aquí Edwin2020, esta vez de algunas preguntas que me dijeron usuarios en mi video de conseguir el final bueno de Five Nights at Freddy's 3 Remastered para Móviles, iOS y Android. Sin nada más que decir empecemos. En este video hablaré sobre la remasterización de la versión de Móviles de Five Nights at Freddy's que sacó una empresa de Estados Unidos, Clipteanic. La cual es tu, lo podrías y notarías cambios con respecto a las versiones originales. El primero fue FNAF 1. El 29 de julio del 2019 para iOS y para Android lo sacaron semanas después en agosto del mismo año. Este incluía la remasterización de la versión de computadora, compra sin app. O sea comprías por 5 dólares el kit de supervivencia que te permite tener, energía infinita, que el tiempo en las noches pasen más rápido y un radar que verás en donde están los animatrónicos. Luego FNAF 2 que lo sacaron en octubre del 2019. Y era lo mismo que FNAF 1. El mismo kit de supervivencia. Solo que a diferencia de tener energía infinita. La cual es cierras las puertas toda la noche. Pero en el segundo juego la energía infinita se aplica a la linterna que ilumina el pasillo y las cámaras. De lo demás no puedo decir nada más. Pero ahora a responder las dudas de esos comentarios. Y es que un usuario me dijo antier. Que jugaba FNAF en en Samsung Galaxy A20 y que los botones en los minijuegos no funcionaban. Y yo le dije a ese usuario que no presionaba bien los botones y por eso no funcionaban. Y luego me preguntó en que dispositivo jugaba los 5 juegos de la saga de Five Nights at Freddy's. Pues sencillo en el Samsung Galaxy J7 Prime y en todos el juego me funcionaba bien. Y en los minijuegos los botones funcionaban correctamente. Y este usuario me dijo lo siguiente. Edwin 2020 tienes Instagram Brotter para mandar una captura y veas que pasa. Y le dije que no. Solo Facebook y Twitter. Aunque mi cuenta de Facebook solo era una cuenta de usuario común y no una página. Como Madame Unitegref. Y este usuario me dijo lo siguiente. Creo que tienen la versión antigua, original, creo. Creo que tienen la versión. Después de eso miré el video completo mío. Y quise sacar esas dudas. Y es que los minijuegos en FNAF 3 hay botones en la pantalla que diré lo siguiente. En la parte izquierda hay 4 botones. Izquierda, derecha, abajo y arriba. Y en la parte derecha hay otro botón que solo sale en los minijuegos secretos y es de saltar. En FNAF 4 los botones son los mismos. Solo que el botón en la parte derecha de la pantalla era para los carteles de subtítulos en inglés en los minijuegos de cada noche. Y en el Sister Location. También salen los mismos botones en el minijuego de Baby. Y podrás saltar con ese botón en la parte derecha de la pantalla. Pero aún así y dicen que hay un botón extra que sale en unos minijuegos del tercer y quinto juego. Y eso son lo siguiente. En FNAF 3 era cambiar de escenario en el minijuego secreto de la sombra de Bonnie en la noche 5. Y el Sister Location en el minijuego de Baby Ram para disparar los Kukatis. Bueno en el tutorial que subí de conseguir el final bueno en FNAF 3 lo decía muy rápido y casi era nada entendible. Y yo con el locuendo lo diré por completo. En la noche 1 esperan que termine para ir a la noche 2 donde empiezan con los pasos. Primero abra el monitor de cámaras y en la cámara 08 presionas el dibujo de Mayom Boy y una vez que lo presiones entrarás a su minijuego. Y los pasos es agarrar todos los globos. Una vez que agarres todos los globos no vayas a la salida y ve a la izquierda y caete por el muro al inframundo y luego vas a la derecha hasta llegar a otro globo. Voy a dar por finalizado el minijuego. El otro minijuego es el de Mangle. Es fácil vas a la cámara 07 y presionas los botones de la máquina arcade y presionas. Superior izquierda, inferior izquierda, luego superior derecha y inferior derecha y una vez hecho esto. Entrarás a su minijuego, Mangle Quest. La cual tendrás que recolectar todas sus partes sin que el niño te atrape. Si te atrapa, perderás el minijuego y tendrás que hacerlo otra vez. Una vez que agarres todas sus piezas no vayas a la salida y caete por el muro derecho y ve a la izquierda, en donde encontrarás unos globos para que subas. Una vez que subas todos agarras el pastel que está ahí y dar por finalizado el minijuego de Mangle. El otro minijuego es el de Bayon Boy, pero diferente ya que no tienes. Tienes que agarrar todos los globos y te caes por el muro de la izquierda y caerás hasta pisar un globo. Debes saltar todos los globos hasta llegar a un niño llorando, le das el pastel, se alegra y te manda de regreso a la noche 2. Después de eso, tendrás que ganar la noche 2 para ir a la noche 3. En donde será el minijuego de chica. Chica Party Para hacerlo, abras el monitor de cámaras y agarras los kukakes que están en las cámaras 02, 03, 04 y 06 y una vez entras al minijuego de chica. Agarras un kukake y te vas por la barrera hasta llegar al niño llorando y le das el pastel y darás por finalizado el minijuego. Ojo, tienes que saltar y ir a la izquierda para llegar a ese niño mencionado. Después de eso tendrás que ganar la noche 3 para ir a la noche 4. El siguiente minijuego es el de Fredbear. Para entrar a ese minijuego secreto de la noche 4 en el de Adminigame, verás números que son 3, 9, 5, 2, 4, 8. Y luego se preguntan... Ah, ya. Edwin, ¿y en dónde presionó esos números vistos? Explícame de él. Tranquilos. Aquí les tengo el modo de escribir el código, pero no se desesperen. A los que jugaron FNAF 3 en PC en el 2015, notarán en la oficina los bloques que puedes presionar números. Aquí les dejo una captura para que lo vean. Presionan 3, 9, 5, 2, 4, 8 y entrarán al minijuego de Fredbear's. Ojo que es complicado. Y les dejo el clip mío del minijuego para que vean ustedes mismos. Como lo pasé aún que estaba difícil. Y les dejo el clip mío del minijuego para que vean ustedes mismos. Y les dejo el clip mío del minijuego para que vean ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal! Después de eso, solo te toca ganar la noche 4 para llegar a la noche 5. En donde será el desenlace. En el de Admin Game verás la sombra de Bonnie y aparecerá su figura en la oficina. Tienes que presionarlo para entrar a su minijuego. Y en este punto deberás llegar a un niño llorando, pero, ¿cómo llegó? Pues facilito papá. Hay otro botón que es para cambiar de mundos. Hay que ir el de bebé y apretar seguidamente el botón de saltar para que suba y atraviese el muro. Y rápidamente presiona el botón para cambiar el mundo y llegar al de Shadow Bonnie en donde está el niño y darle el pastel. Y después de eso ya estarías listo para allá para ver las almas de los niños reunidas todas. Después de eso, ya todo está listo. Solo nada más, abras el monitor de cámaras y vas a la cámara 03, en donde está el dibujo de la marioneta, puta. Presionada y después me das a las almas reunidas y después se van. ¡Suscríbete al canal! Pero falta algo más. Ganar la noche 5. En donde verás el último Dead Minigame cuando el hombre morado entra en el traje de Springtrak y los resortes fallan matándolo en un minuto. Y luego verás la pantalla God Ending, o sea que ya conseguiste el final bueno y la tercera estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!